Pues bueno, os traigo un clásico al canal. ¿Quién no conocía en su momento los Saw Games? No los de AuronPlay ni las películas, hombre, esto es el origen de las películas, pero bueno. Es decir, cuando te metías en internet y jugabas a un juego de Saw, ya sea de Bart Simpson, de un youtuber... Hay todo tipo de juegos de Saw, de Homer, de Lisa, de Maggie... De todo el juego, de todos los personajes, de youtuber, de famosos... Y puede ser un contenido guapo de jugar, pero bueno... Así que lo dicho, si quieres que siga reyendo más este contenido, es que son unos juegos muy míticos, de una época muy antigua, yo esto lo jugaba de pequeño. Así que lo dicho, si no te guste este tipo de vídeo, ponlo en este botón de like, suscríbete y activa la campanita... Y vamos a empezar con la aventura de Bart Simpson en el Saw Game, un juego en el que habrá que pasar las diferentes pruebas que nos proponga el malvado Jigsaw. ¡Que empiece el juego! Jugar en español. El niño llamado Viñaco Pigsaw ha encerrado al pobre Bart en su propia escuela, junto con los personajes más malvados de Springfield. Había encontrado una salida desde demasiado tarde. Regla para caminar y clic sobre el cualquier punto de piso. Ha interactuado con objetos, clic sobre ello, ya boca, mano o vista. Y acciones, arrastra el objeto. Y los diálogos, escape para dejarla hablar. ¡Vamos, Lío! ¡Empiece el juego! Vale, estamos en el colegio. Vale. Hola, Bart. ¿Qué quiere usted? Quiero jugar a un juego. No quiero que juegue mi madre. A mí me tengo que jugar a la esquina de la escuela y tendré que jugar a mi juego. Vale, pues hoy he visto cómo ha sido una de las travesuras. Muchos de las cuales han quedado impunes. Ahí se dice tu padre, está abuela de muchos compañeros y además ha realizado tu propia hermana, Liza. Con mi juego aprenderás que no hay travesuras que al final no tenga su cachillo. Te explicaré la regla del juego. Estás atrapado en tu escuela y tu objetivo será escapar. Pero no será fácil, pues tendrás que enfrentar a varios personajes que no son precisamente tus amigos. Más bien, te voy a decir enemigos. Ahora vamos a poder demostrarse que está en juego como dicen ser. ¡Que empiece el juego! ¡Guau! ¡Que empiece el juego! ¡The game! ¡Que empiece el juego! La ventaja está abierta. Aprovechamos para escapar. Hasta luego, Lucas. Se cerró. Enseñemos a este muñeco tonto quién manda a la escuela. Vale. Tenemos un skate. Un escritorio. No creo que podamos hacer nada. Así que vamos a salir por la puerta. Vale, pues vamos para afuera. Vale. ¡Oh! El pequeño monte de Santa Claus. ¿Qué hace aquí? No creo que quisiera charlar. Ah, que me lleva el perro. Que me acabo de llevar al perro. Vale. Vamos por ahora todo, ¿no? Vamos a empezar por la primera. El despacho de Skinner. Tenemos el cuadro de Skinner. No me sirve de nada. Nah. Vale. Y este cuadro de aquí no lo puedo cliquear. Aquí hay un... Un tomacorriente. Dance es muy peligroso. ¿Por qué se me ha puesto en inglés? No creo que sea una buena idea. Un tomacorriente. El agua es nada. ¿Esto qué es? Un papel. Ah, la contraseña de Mou. 282-930. Vale. Una copa. Me la llevo también. Esta será para Mou también. Y ya por aquí no hay nada. La ventana, ¿ves? No me lo reciba de algo. Parece muy sólida. Piensa de nuevo y... Piensa de nuevo, viejo. Ah. Vale. Segunda sala. Venga. Vale. Sala de Música. Tenemos un piano. Tenemos una batería. No sé de qué nos puede servir esto. Voy a dejar la voz un poquito al juego, por si acaso. No sé de qué nos puede servir la batería. La batería de nada. La trompeta nada. El tambor tampoco. Los micrófonos. No puedo coger nada aquí, tío. El triángulo. Sí. Vale. Me lo llevo. El saxofón nada. Y aquí arriba... Solo puedo coger el triángulo, tío. De momento solo puedo coger el triángulo. Un triángulo el cual no sirve para nada. Así que venga. Siguiente sala. La toma corriente servirá para algo seguro, ¿eh? Vale. De momento aquí nada. No me deja interactuar con un carrito. Me lo llevo. Y esto también. Una batería. La batería para la toma corriente nos puede servir. Puede que sí. Que nos sirva para eso, ¿eh? El veneno me lo llevo. Vale. Y por cierto. Creo que se podían craftear cosas así. Se podían mezclar las cosas, creo. Si interactuaba, ¿no? Pero bueno, no sé. Vale. Pues venga, vamos para afuera. ¿Me acaban de matar Raxka y Pika? Ah, me han matado. Me he dicho que sí me diga que deberé colocar un carrito en esta habitación para derrotar más más alto en Italia. El carrito. El carrito. El carrito. ¿No? Una idea, pero creo que falta algo. El skate. El skate. El perro. No sé. Un carrito. Buena idea, pero ahora nos falta algo. No creo. ¿Pero qué? Me matan, tío. Raxka y Pika. Me revientan. Me han reventado. Me han reventado Raxka y Pika, tío. Esto nada. La batería, lo mejor. No. El veneno. El skate. Nada. El perro. Papel. Nada. Esto nada. Nada. Eh, esto sí. No. Me voy a explorar las habitaciones, tío. Porque no. Es que no me deja interactuar con nada, eh. A ver, déjame pensar. El perro. El perro en skate. El skate con algo. Yo qué sé. El skate va empujada, ¿no? El perro. El papel. La copa. Y si le meto la veneno a la copa. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Y ahora esto aquí. Vale, 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 vale. ¿Y ahora? ¿Qué más hace falta? Si le he puesto la copa. Dos copas. El perro va a empujarlo. ¿No? ¿No hace falta el perro? No lo creo, pero... Pero dime lo que hace falta. Dame una pista, aunque sea. Algunos centímetros más tarde. En este sentido, me indica... Que tengo que explorar mejor la sala, tío. Tengo que explorar mejor la sala. Aquí hay... Hostia, ya lo voy a ir al fondo del armario. Ah, mira, ¿dónde estaban? Me decían faltan las dos copas. Una para cada ratón y otra para... Una para cada gato y otra para el ratón. Lo tenemos. Pues venga ya, ¿no? Empuja, empuja. Espero que se les quite la C. Ah, está. Venga, muertos, ¿no? Y mira que vale. Es fan de Raskypika, ¿eh? Pero... Nos quiere más... Hasta luego... Los he matado, los dos, ¿eh? Hasta luego, Raskypika. ¿Me los puedo llevar? ¿No me puedo llevar los cuerpos de estos dos? Me llevo la bomba. La bomba sí me la llevo. El calito no me lo puedo llevar, ¿no? Vale, venga, avanzamos. Vale, hay que... Mirad los escondites, por si ya... Hostia, el marciano. Pero, pero, pero... La pista, ¿no? El marciano. La bomba. La bomba, la bomba. La bomba, la bomba. ¿No me deja la bomba? ¿No me deja lo otro? No lo entiendo, ¿eh? Ay, ah, ¿qué era el triángulo? Veamos si te gustó la música. ¿Qué era el triángulo? ¿Es Kang o es Kodos? ¿Cuál era Kang y cuál era Kodos? Es que son los dos iguales. Venga, pues se mueren. Hasta luego, Lucas. No me miren así. No es mi culpa que trae casco de mala calidad. Vale. Me llevo el aluminio este. Esto... La escritorita Superman de lujo. Esto... Algo... ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, que me he... Que me he convertido en Gollum. ¿Qué me he convertido en Gollum? Ah, por esto hay que volver, ¿eh? ¿Qué me he convertido en Gollum? ¿Eh? ¿El cargador? ¿Se puede enchufar en el despacho de Skinner, no? ¿O soy yo? Espérate, vamos a ver. El cargador se puede enchufar allí, ¿eh? Yo creo, ¿eh? El cargador allí se puede enchufar perfectamente, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Aquí. Aquí. Vale. ¿Y esto qué le enchufa a esto? La batería, ¿no? ¿La batería? No, no me deja la batería. Bueno, pues... Da igual, tenemos esto puesto ahí. En un futuro a la que volvés. Vale, la quintonita tiene que haber alguna manera de cogerla, tío. Para no convertirme en Gollum. Para no convertirme en Gollum. Tiene que haber alguna manera. Pero bueno, vamos a seguir explorando. Ya que nos dejan explorar, pues seguimos, venga. Está aquí el marciano muerto. Me pueden ir a Codos o a Khan, ¿no? Vale, izquierda, arriba, derecha. Vamos para arriba. Una papelera. No me sirve de nada. ¿Y esto? Esto no nos ayudará. Un conducto de ventilación. Vale, avanzamos. ¡Mou! Vale, vale, vale. Hay que hablar. La contraseña, ¿no? Mou, 2829R0. La contraseña, ¿no? Hay que darse a Mou. Para que Mou no nos haga daño. ¿No? Yo creo que es eso. ¡Hostia! 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 ¡Ya! ¡Pa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Deji! ¡Vámonos! A esta gente hay que lanzarle la bomba, ¿no? Sí, hay que lanzarle la bomba. ¡Eh! ¡No han tirado la bomba! ¿Qué es esto? Un celu... Vale, podemos cargar el móvil. Podemos cargar el móvil, ¿eh? Podemos cargar el móvil en el cargador, ¿eh? Podemos cargar el móvil en el cargador, ¿eh? Lo podemos cargar allí, venga. Lo podemos cargar, ¿eh? Vamos a entrar, vamos a entrar. Vale, lo podemos cargar allí, ¿eh? Lo podemos cargar justo a... usar. Por eso, por eso, déjame... Agarrar. Aquí. Vale. ¡Sal que explota! Vale, he sido listo, ¿eh? Vale, podemos usarlo. ¿A quién voy a llamar? ¡Ah, a Mou! ¡A Mou, a Mou! 282930, vale. Vale, vale, vale. 282930. Taberna de Mou, dígame. Esto está guay, ¿eh? Eh... Está al... ¿Quién? ¿Le ha pedido alcohólico? Un momento, voy a ver. Alcohólico, ¿alguno de ustedes es alcohólico? Un momento. Escucha, pereza mía, si te cuento alguna vez, juro que te mataré. ¿Cuál era el número, tío? Voy a usar la otra. 282930. 282930. ¿Está bien la de Mou? Empel. Empel, ¿quién? Otas. Está en pelotas un momento. Vale, no es en pelotas, ¿vale? 282930. 282930. 282930. Entonces, sería el señor Partes, supongo, ¿no? Supongo que es el señor Partes el que hay que llamar. Está el señor Partes. ¿Quién? De nombre Miss. Un momento, voy a ver. Señor Miss Partes. Es que viene de que he visto mis partes aquí. Un momento. Vale, pues, le hemos llamado, ¿no? A Mou, ¿no? Yo creo que ya podemos ir a la taberna, ¿no? Creo que me he dejado algo atrás, ¿eh? Mira, aquí está. Si es que, compa, a ver las cosas. Aquí están las cosas escondidas, tío. Un mesero, tío. Un mesero. Y con el mesero puedo provocar un incendio o algo. Es que no sé qué hacer, tío. A ver, mesero, tío. Vamos a ver dónde estábamos. Y la criptonita esta de Golun, ¿cómo se cogerá, tío? Es que esto es un comero de coco muy grande, ¿eh? Encender. Vale. Y yo ahora sí cojo esto y lo pongo aquí, ¿no? Vale. Y a ver si ahora llamando a Mou 282-930. A ver. 282-930. Taberna de Mou. Ah, hoy un incendio. ¡La escuela hace incendio! ¡Changus! ¿Y por qué tiene Mou un bar en la escuela? No lo entiendo, ¿eh? Ah, claro. Claro. Claro, no me tiene que ver. Pues le voy a llamar desde aquí, entonces. Desde aquí con el marciano. Vale. 282-930. Vale. Dos. Me ha visto, tío. Me ha visto que he descarado, ¿eh? 282-930. 282-930. Vale. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué no me digas esto? ¿Qué? ¿Qué encender otra vez? No me digas eso, ¿eh? Otra vez tengo que encenderlo, tío. No sé cómo lo he hecho, pero he intentado actuar con el patinete y me ha dejado hacerlo. La verdad es que no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Pero bueno. No lo entiendo. I don't understand. Venga, vale. Me ha prendido un número de memoria. 282-930. Madre mía. Pa' cargarnos a Mou de los cojones, tío. Vale. Hay un incendio. Hay un incendio. Venga, sal fuera, Mou. A ver si te mueres. Te odio. Hasta luego. Vale. ¿Puedo lootearlo? Vale. Vamos a lootear lo que tenga en su bar. Vale. Un número de teléfono, una nevera, la ventana, alcohol. Vale. La cerveza para los chavales. ¿Qué es esto? Una réplica de muñeco malvado. Una réplica. No me deja interactuar con nada más. No me deja interactuar con nada más. No me deja. Hemos matado a Mou. ¿La réplica puedo coger y la puedo fusionar con algo? Yo qué sé. ¿Para qué quiero yo una réplica de este hombre? ¿La bomba la puedo encender? A ver, la bomba creo que la puedo encender con esto, eh. Y lanzarse la talete. ¿Con la bomba encendía? ¿Eh? No, deja. Con el Skate hace algo. El muñeco. Ahora con el muñeco quemado. ¿El muñeco con la bomba? Ahora el perro. El muñeco con el perro. Algunos centímetros más tarde. No hay que hacer eso, tío. Ah, le he metido el muñeco con la bomba. Ah. ¿Y ahora el mesero? Dos puertas se nos abren, eh. Ya. Los tres muertos. Me alegro. Vale. Hemos matado a Mou. Hemos matado a los gamberros estos. Vale. Ahora para arriba. ¡Hostia! Que me quiere unir a él. ¿Puedo escapar? ¿Cómo escapo de este tío? ¿El perro? ¿El perro? ¿El perro? Se me acaba el tiempo, eh. Eh, no puedo, no puedo hacer nada. ¿Quemo esto? No, me mató. Vale. Pues vamos para acá. Vale. Hay que derrotar a Hugo, eh. Vale. Esto. Esto. Eh, ¿qué es esto? Estas cuerdas. No puedo hacer nada, ¿no? No. ¿Qué ha pasado? ¡El ator secundario, Bob! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Matarte, un... La diversión también. ¿Por qué yo quiero hacerte sufrir? Todo ese tiempo he pensado que... Contratapar y lo hago mucho. Me voy a ver que me lo vengas a hacer. Transformarte en un miembro del canal patiñoso nunca. Eh... Esta máquina de meter yo y botizar patiñadora. Colócate este casco y empezarás a transferir mi cerebro. Tú estaré por toda mi forma de pensar y actuar. Así como las malas costumbres eran patiños. Otras palabras. Haceros un minibot patiño. Debo decir, vas patiño. ¡Ja, ja, ja! Bueno, no os quise decir unas últimas palabras antes de comenzar tu nueva vida. No. Eh... El del changos. Changos, si pensabas que hoy tenía que haber un concepto de rock. Así que te gusta la música, vamos a mostrar. De suerte, va. Solo puedo tratar de ti, estaré un pequeño recital privado. Para el que vea que te tengo bastante tiempo con el corazón. Y bueno, por otro lado no pierdo nunca la oportunidad para cantar. Jeje. Este pequeño canción voy a dedicar a mi futuro mejor amigo. Bart Simpson. Querido Bart, siempre fuimos como agua y aceite. Soñaba a diario con matarte. Pero ahora... Eh... En resumen, un patiño serás tan, tan... Te desataría para que me aplaudas. Pero yo no puedo perder más tiempo. Me mata, eh. ¿Para eso me ha tenido media hora hablando? Ahora salemos a mis amigos, querido Bart. Vale, vale. ¿Y si quemo esto? No. ¿Sí? No. Colocarlo, el perro. Vale, pequeño, tú puedes, vale. Eh... La bola. La bola. Asparkour, asparkour. Sí, 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 sí. Qué grande el pequeño ayudante, tío. Ahora baja, ¿no? Vale, ¿y cómo me desato? Vale, tiene que haber alguna manera de desatarme, eh. Un zapato. Bájate, ¿no? Perro. Este perro es tonto, eh. Ah, vale. Puedo bajar, vale. Ahora que me desate con la boca, ¿no? ¿Qué me desate con la boca, no el perro? ¿O hay llaves? Tiene que haber alguna manera. Tío, ¿qué me desate con la boca el perro? ¿O no me puede desatar? Tío, ¿no me puede desatar el perro? Tío, que me desate el perro con la boca. No me deja. ¡Que no me deja! Joder, qué asco, de verdad. Es que me da mucho asco con la boca. Es con la boca, qué rebuscado, tío. Qué rebuscado, tío. Pero grande el perrito, eh. Vale, pues me llevo la bola de bolos. ¿Me llevo la bola de bolos? Ahora algo me tiene que servir. Me llevo al perro. Ah, vale, pues se queda aquí un zapato. ¿Para qué me puede servir este zapato, tío? Y la lámpara esta no me va a ser útil, ¿vale? No puedo lutearlo, no. Vale, vale. Sí que hay alguna manera de coger la criptonita de antes, ¿eh? O vamos a por vos patiño. Por cierto, me he vuelto a la habitación para seguir explorando porque me estoy comiendo el coco. Y he encontrado aquí... Y aquí, por lo visto, hay algo. Son unos... Ah, esto me puede servir para coger la criptonita, ¿no? La criptonita que me convertía en Gollum. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a volver. Vale, pero lo que no sé es cómo matar a vos patiño, ¿eh? Vale, cógela, cógela. Vale, una piedra reveillante de lujo. A la batería. ¡Sí! Vale, vale. No sé qué servir para algo porque no... Porque funcionó la batería con el reactor nuclear para algo debe servir, tío. Es que debe servir para algo. Es que no lo entiendo, ¿eh? Vale. Jimbo. No, la lié. No, no, vale. Es la siguiente sala. Vale. Aquí hay unos cables. Que es que no sé ni para qué son, tío. A ver, la batería siempre va a sufrar un cable, ¿eh? Por poner. ¡Ah, mirad! Vale. Y recordad que cantándonos no nos mata el tirón, el actor secundario Bob. El Bob patiño, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que quieres? Vale, saltamos esto ya lo hemos visto antes. Vale. Que tengo aquí un cosito de rock que se pueda cantar. ¿Qué? ¡Ah! ¿Habéis visto los cables, no? Hay que ponerlo en el último cable. Que es el del micrófono. ¿Lo habéis visto, no? Antes, ¿no? ¿Lo habéis visto, no? A ver, yo creo que a Yasmin lo mato, ¿no? A Bob. ¿Habéis visto? Fijaos los cables. Los cables están por aquí dentro. Fijaos. Los cables están por ahí. ¿Lo habéis visto, no? Los cuatro cables esos. Pues fijaos. Vale, ya lo tengo puesto en el cuarto, tío. Lo tengo puesto en el cuarto, ¿eh? Venga. Vale, venga, vamos. Venga, muérete. ¡Vamos! Sorte bien merecido, pero aún no puedo alegrarme, sigo atrapado. ¿Y ahora cómo cojones salgo de aquí? Con esto, ¿no? Con las tenazas. El perro nada, el encendedor. No. No puedo salir, ¿eh? Tiene que haber algo que pueda tocar. Sigo atrapado, ¿eh? No sé con qué salir, no sé con qué salir. No sé con qué sal... Anda, mira, un cuchillo. ¿Pero cómo voy a coger...? Ah, con los pies. Con dos cojones. Tío, el cuchillo, ¿no? A la cuerda, ¿no? Ah, vale, el cuchillo para acá. Madre mía, la habilidad de barco a los pies. Más que Messi, ¿eh? Madre mía, quítate el casco. Vale, nos llevamos de patiño y subo para el realizador. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Una contraseña. Una contraseña. Una contraseña. Vale, voy a volver a la sala. No encuentro ningunos números por clave en el mapa, tío. Ah, hay números arriba aquí en las lámparas, ¿eh? 3, 2, 8, 4. 3, 2, 8, 4. Habrá que hacer alguna combinación de estos números, ¿no? Supongo 3, 2, 4, 8. A ver, vamos a empezar con un 3, 2, 4, 8. No, ¿cómo que 3, 4? Estamos en problemas. No, no, no. 3, 2, 4, 8. Te has equivocado, va. 3, 2, 4, 8. ¡Vamos! Aquí arriba está los números. ¡Lo logramos! Por eso es lo que pasa, Homero. Por eso he llegado a otra casa. A ver si he entendido. Dices que un muñeco de madre con la cara blanca te encerró en tu escuela. Entre ellos un marciano, a dos patiños, tres flabucones, tu gemelo malvado Hugo Tom y Tom y Dally. Pero hay algo que no me encaja en tu historia. ¿No supone que Tom y Dally son personas de ficticio? O sea, ras que pica. ¡Te pillé la mentira, pequeño demonio! Y pero no he rezonado porque esto es más antiguo, pero bueno, lo he dicho. Hay muchos más juegos de estos, fijaos. Lisa, Homer, Maggi y no solo Simpsons, sino muchos, muchas cosas. ¿Lo he dicho? Esto ha sido Bar Sauguin, también hay un Bar Sauguin 2, Lisa Sauguin. Esto es a los puros, ya lo he dicho. Si quieres más vídeos de estilo, estos minijuegos y de nostalgia. Puedes hacer clic en el botón de like, suscríbete, activa la campanita y dejo el vídeo por aquí. Suscríbete para más. ¡Chao, chao!